Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es por fin un video para el canal Por fin una partida de Modern Combat 5 Y es que ya bastante tiempo me estuvo pidiendo en comentarios Por mensajes por todos lados que siquiera lo que había pasado Que había anunciado mi regreso pero que ya no había subido videos Tranquilos hermanos Yo les dije que iba a anunciar mi regreso Pero que iba a estar subiendo alrededor de un video por semana Ok esa era la idea Eso es lo que tengo pensado aproximadamente Tal vez en algunas semanas lleguen a ser más Tal vez menos Pero quiero mantener una cierta regularidad a la hora de subir videos Así que después de tanto tiempo Ahora que estamos comenzando este año 2017 Y que lo estamos comenzando con todo con el pie derecho Quiero dar el máximo no lo siguiente Yendo un paso más allá Y subiendo unas cuantas partidas por fin al canal Ok como ya muchos saben uno de mis mejores amigos aquí en YouTube Es AlphaAndroGamer El cual encontraron su canal aquí en la descripción Para los que aún no lo conocen Y él también estuvo bastante ausente en YouTube durante algún tiempo Hay que aclarar que yo estuve más ausente aún Ya que lo mío fueron alrededor de unos 5 meses aproximadamente Y pues él también estuvo algo de tiempo ausente Así que como ahora estamos regresando nuevamente Y estamos regresando a la par Decidimos que era una buena idea comenzar a entrenar juntos Ok aún no nos animamos a él directamente al multijugador Al menos yo aún no Y decidimos que comenzar a jugar partidas VIP De 1 vs 1 entre él y yo Era una buena idea para comenzar a tomar nivel nuevamente Ya que obviamente tanto tiempo sin estar jugando Perdimos el nivel completamente Yo más que nada siento que lo he perdido muchísimo Y sé que me costará acostumbrar nuevamente Recuperarme Pero yo sé que valdrá la pena Y es algo que quiero hacer La verdad es que le estoy tomando gusto nuevamente Ok Entonces pues sí vamos a dejarles estas partidas por aquí Son de las primeras partidas que he estado jugando Ahora que el Mafia ha regresado Estas son las primeras partidas con Alpha Android Gamer Es un versus Una partida con Bosk Y la siguiente con Cox Si es que no estoy mal También hay que decir que las partidas las van a estar viendo Desde la perspectiva de Alpha Android Gamer Es decir como si ustedes estuvieran manejando La cuenta de Alpha Android Gamer Y si estuvieran enfrentando a mí Como si yo fuera el adversario Ok Entonces pues sí las partidas las grabó él Se las voy a dejar aquí con un poquito de mi edición Que espero que las disfruten Han estado bastante parejas Yo he ganado bastantes veces Él ha ganado bastantes veces También creo yo que ha estado bastante igualado También hay que mencionar algunas cosas Como por ejemplo Pues el celular de él está fallando un poco en el Touch Y el mío pues yo le cambié la pantalla recientemente Y también el Touch no me trabaja de lo mejor del mundo Sin embargo aquí estamos ¿verdad? Entonces no me quiero enrollar demasiado Porque luego comienzo a hablar y ya no paro Así que sin más les voy a dejar con el video aquí Recuerda que si te gustó Me puedes regalar un like en la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal para más contenido Si es que aún no estás suscrito ¿Verdad? Súper importante Si el video no te gustó Me puedes dejar un dislike en la parte inferior De igual manera aquí se encuentra Es totalmente válido Comparte el video con tus amigos Con tus conocidos Ya que eso nos ayuda muchísimo Pero muchísimo a seguir creciendo Entonces los dejo con el video Recuerda que te habló el Mafia Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!